Y hoy nos acompaña Sofía Ramírez a mostrarnos esta arte hermosa, esta disciplina que para mí es para la gente más paciente que hay. Es un tema para trabajar la tolerancia a la frustración, precisamente la paciencia, pero lo más importante, el amor propio. ¿Cómo salió la idea de a través de la acuarela hacer este tipo de trabajos con el amor propio y la paciencia? Bueno, ahorita vamos a identificar, todas vamos a conocer que a partir de la mancha, a partir del alargamiento de color, a partir de la frustración que nos da la mancha, porque precisamente ahorita decían ustedes me quedé en la témpera, entonces muchas veces venimos con conocimientos arraigados desde la infancia y eso nos impide, por ejemplo, disfrutar la imperfección, que es precisamente a la vez tan perfecta, de la misma acuarela. Pero es que yo no me voy a quedar sin pintar, sin practicar. Lo que ella no se va a dar, no me mostraron con la fuerza que hice, si quiera, porque pierde el glamour. Tática, ven y cambiemos de puesto. Porque es que, sí, gracias. El kit básico, porque es que yo sé que el papel de la acuarela es completamente diferente a una hoja de papel normal. Entonces, kit básico para acuarela, importante, un papel de 300 gramos en adelante, para que precisamente nos permita jugar con agua y a la vez con combinaciones de pigmentos. Entre mayor cantidad de gramaje, más posibilidades de jugar. Es rugosito este papel. Pero por eso, entonces, que mientras más gramaje, te ayuda más a poder... Para que no se deshaga el papel tan fácil. Sí, exacto. Y para que no empiece a generar curvas. Entonces, por ejemplo, tenemos una parte texturizada, que es la que siempre trabajamos en el momento de pigmentar o de poner agua. Pero adicionalmente, este tiene una parte que es lisa. Igual, combina, siempre varía, perdón, según las marcas también. Entonces, por ejemplo, en este caso, este tiene una parte muy texturizada y facilita. Pues en todo caso, uno dice, voy a... Necesito papel de acuarelas o uno lo asesoran en donde uno vaya a comprar papel. Sí, igual siempre, súper importante, 300 gramos. Listo, 300 gramos. O sea, las acuarelas, porque también he visto algunas que vienen como si fueran un óleo. Yo las he visto. Pero estas otras que también son como una paletica. Hay un montón. Entonces, por ejemplo, las que son tipo crema, que son las que parecen óleo, son unas acuarelas que ustedes pueden preparar perfectamente en la casa. Por ejemplo, en un pastillero o en una hielera. Muchas personas también utilizan una paleta, la sirven y ya. Pueden pasar años y solamente tienen que humedecerla para activarla. Impresionante. Buenísimo. Listo. Entonces, empecemos con trazos básicos. Está bien. Una pregunta. ¿Tengo que saber dibujar algo o tener algo de noción para poder empezar? No. Por ejemplo, la idea de amor sobre lienzo es precisamente incentivar a todas las personas que no tienen conocimientos previos, digamos, en dibujo o en pintura. Porque esto realmente es terapia. Para todos. Para relajarnos, para aprender, para disfrutar la mancha, lo que les decía ahorita. Entonces, les voy a comentar sobre dos puntos para iniciar y con eso ya se pueden hacer cosas maravillosas. Listo. Listo. Empecemos. Bueno. Primer punto. Tenemos acuarelas. En este caso son precisamente en crema, pero mira la presentación. Son como cubitos. ¿Cierto? Manera de activarla, entonces, tenemos recipiente con agua y tenemos unos pinceles. Todos los pinceles nosotros los conocemos como cerda y mango. ¿Cierto? Pero, les damos mucha importancia a esta línea, que es la subdivisión, porque aquí recogemos agua o recogemos pigmento. Ok. Entonces, por ejemplo, para activar acuarela es necesario sumergir de manera que se generen bombitas en el agua y de ahí simplemente venimos a activar el color que queramos usar. Me encanta el que escogiste, Sophie. Sí, claro. Es que hubiera ese buen morado. O sea, justo. Está bien. Dale. Por ejemplo, primer paso. Así tal cual como está el pincel, podemos poner una mancha de pigmento, siempre se trabaja por la parte más texturizada de la hoja, y luego lavamos el pincel otra vez hasta esa línea, hasta esa recepción, para que salga todo el pigmento. De acá en adelante solamente hacemos alargamiento de color y esto es algo que podemos utilizar para hacer elementos, por ejemplo, como el de la orquídea. Ese está divino. De acá en adelante. Que es punto de pigmento y alargamiento de color hacia abajo. A mí el tema de la acuarela siempre me ha parecido un poquito complejo porque es que, a ver, digamos que estamos hablando de la imperfección, pero es algo que yo no manejo. La tranquilidad de la imperfección. Sí. Porque soy vilche, ¿cierto? Ajá. Entonces, en la acuarela hay cosas que no se pueden solucionar porque tú vienes óleo y dices que eso se demora mucho tiempo secando, entonces tú lo quitas y lo pintas por encima, pero la acuarela lo que usted hizo, lo hizo. Lo que fue juez. Y punto. Y si tú usas lápiz antes, el lápiz queda. Se ve. Por ejemplo, algo que trabajo mucho con mis estudiantes es, primero, aceptar que todo tiene solución. Y más en pintura siempre va a tener solución. Y segundo, con las cremas existe la posibilidad de tapar, porque como son en crema generan una capa adicional. Es como cuando nos ponemos una gotica de crema en la mano, si no la empezamos a distribuir ya se queda. Entonces, con crema sí podemos generar esa capa que tape. Y con lápiz podemos empezar a borrar, pero cuando esté totalmente seco, para no dañar el papel. Perfecto. Pero igual es súper bueno también ese trabajo, incluso nos pasa mucho con ingenieros, médicos, simplemente dejarnos fluir, porque de eso se trata. Vamos, Sofi. Entonces, primero. Primero. Mira por acá uno. Ajá, gracias mi Sofi. Con gusto. A respirar. Nada, nada. Te estoy haciendo mal que no me queda como el tuyo. Entonces, lavas la recepción del pincel, que es esa línea de subdivisión. La línea de subdivisión. Yo voy a usar este moradito. La manera correcta, por ejemplo, empezar a darle toquecitos hasta esa recepción. Andrea, te estamos esperando. Ah, sí. No, 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 no. Quiero verlas cómo funciona. Quería ver cómo funcionan ustedes bajo presión. No, mi hijita. La presión es lo mío. Creo que salió burbujita. Exacto. Ahí está recargado el pincel de agua. Lo hice mal. ¿Por qué? No. Sí. Bueno, no lo hice mal, lo hice diferente a ti. Entonces, ahí es donde respiras. Otra vez lavas la recepción del pincel. Podemos utilizar este, por ejemplo, para extraer. Entonces, no sé cómo puede secar. Pero acá, si está húmedo todavía y aplico un poquito de acuarela, pues se me va a regar, ¿cierto? Exacto. La acuarela persigue siempre el caminito del agua. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio para ver lo bonito que es cuando se pone puntico de pigmento y ella empieza a buscar por dónde salir. Listo. Mírame a mí. Bueno, ya entendimos esa parte. Muy bien, la segunda parte. Vamos a hacer un charquito de agua. Yo estoy toda feliz acá haciendo florecitas, perdón, pero ya voy a terminar. Cumplió la terapia. Charquito de agua. Charquito de agua. Charco de agua, ¿cómo lo hacemos? Empezamos a sumergir el pincel, nos apoyamos siempre en la recepción. Entonces, venimos con el pincel tal cual como está y dejamos que caiga la gota. No, espere, si yo vuelvo a intentarlo. Venimos con el pincel. Sí. Ya me salió burbujita. Eso. Y dejamos que caiga la gota. Exacto. Cuando quiera caer la gota. Eso. Acá viene otra de las terapias. Normalmente buscamos perfección. Esto se llama paciencia. Sí. Sí. Buscamos geometría, entonces la idea de esto es no hacer figuras geométricas, sino solamente descargar de una manera morfa. Oye, si no me cae la gota es porque no le estoy tirando suficiente. Suficiente agua, exacto. Mira. Pues pones la puntita para que salga. Eso. Ahí se puede apoyar, pues. Y con toques. Ni que yo fuera perfeccionista. La puntita de la gota para que salga. Vio, que no soy la única. Si ustedes mueven la hoja, también se tiene que mover el charco. Sí. Y ahí pueden poner un punto del pigmento que más les guste. Y luego empezar a darle toques para que ese punto siga buscando el agua. Andrán. El mismo. Para que se vea distinto. Ah, pero este, claro. Este es un poquito más complejo porque este necesita un poquito más de color. Para que sí quede realmente. Por ejemplo, en esta buscamos transparencia. Por eso. Entonces, pueden seguir alargando. Ya me, ya. No, tengo talento. Yo no me imaginé. Claro que sí. Venga, se moviliza. No, jamás me lo imaginé, de verdad. Ejercicios como el charco funcionan para esta clase de ilustraciones. A ver, yo la veo a ver si soy capaz de hacerla igual. Entonces, miren que son dos ejercicios muy simples. Acá, por ejemplo, estás buscando líneas. Entonces, ahí vamos con toques. Entre más imperfecto quede mejor. Porque estamos hablando de una técnica que es muy libre. Me encanta. Hagamos una cosa. Ustedes que nos están viendo en la casa, cuéntenos. ¿Les gusta la acuarela? ¿Alguna vez han pintado? ¿Queremos leerlas? A ver si somos las únicas que nos estamos aventurando en este maravilloso mundo de la pintura. O si ustedes ya tienen alguna experiencia. Vamos a ir a un corte mientras seguimos practicando y solucionando un poco el tema de la habilidad. Y ya regresamos. Tengo para decirles, pues, que las perdimos. Yo estoy diciendo que me tengan fe, que de esta mancha, de esta mancha, no sé cómo va a salir una flor. Una orquídea. Pero, Fé, tú confías en mí. Sí, confío en ti y confío mucho también en las manchas de que todo se puede volver arte. Y más en acuarela, todo puede... Es como cuando uno mira al cielo y uno mira a una nube y dice, ¿a qué se te parece esa nube? Lo mismo vamos a hacer con tu dibujo. ¿A qué se parece? Pero, ¿sabes qué me parece súper chévere? Hay un libro buenísimo, fantástico, de una escritora psicóloga norteamericana que se llama Brené Brown, que se llama Los dones de la imperfección, en los que se habla acerca de las diferentes emociones y cómo todos deberíamos aceptar nuestra propia imperfección. Esto, te invita a eso también, me encanta. O sea, yo estoy fascinada. Bueno, y eso... Eso sí, no quiero salirme al redondito. Me cuesta, me cuesta. Me cuesta. Sigamos con otra clase acerca precisamente de la acuarela y es que estábamos viendo tres trazos. Tres trazos. Esos tres trazos varían todos los días. Como seres humanos, todos los días cambiamos de fuerza. Entonces, es súper bueno todos los días tomar un papelito con un lapicero o con un marcador, una servilleta, cualquier cosa que tengan en la mano y empezar a rayar. Porque muchas veces creemos que pintar es solamente sentarnos acá y coger un pincel. Pero realmente llevan también un calentamiento de manos porque a veces estamos trabajando con lápiz o con pincel y empieza a doler. Nos cansamos. Exacto. Entonces, tres trazos varían. Entonces, hay uno... Espérate, ¿esos tres trazos tienen algo que ver? ¿El pincel tiene algo que ver o se puede hacer con cualquier pincel? Porque hay uno planito, hay otro que es así como en plumita. Con cualquier pincel, pero igual los trazos serían diferentes. Pero siempre pueden funcionar. Si, por ejemplo, hacemos un trazo con este, la idea de los tres trazos es identifiquémoslo con fuerzas. Entonces, por ejemplo, con fuerza uno se hunde toda la punta del pincel. Con fuerza dos... Espérate, ¿qué? Listo. Toda la fuerza del pincel. Eso. Listo. ¿Vas a ensayar con este? Con fuerza dos. Listo. Listo. Fuerza uno, se hunde en todas las cerdas. Con fuerza dos, solamente se hunde la punta del pincel. Solo se mueve, como formando una cera. Ah, listo. Ya. Listo. Así. Exacto. Esto es lo mío, me acabo de dar cuenta. Y fuerza tres, entonces no se modifica la punta. Ahorita les contaba que yo tiemblo mucho. Ay, yo también. Pero no, me di cuenta que no. Súper bien. Mira, soy súper firme. ¿Quién iba a pensar que no? Lo mío. Si esto es psicológico, vea, muchachos. No, ya lo logré, lo logré. Soy súper firme. Listo, listo. Entonces, por ejemplo, con fuerza tres, para quienes semblamos tanto, sería aguantar la respiración mientras que se hacen líneas muy finas, pero también encontrar un punto de apoyo. Listo, espere a ver si funciona, espere. Uno, dos, tres. Ay, si funciona. Lo logras. Muchachas, si funciona, de verdad. Sí, 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 sí. Estábamos hablando antes de entrar al aire, un tema que me parecía súper chévere, porque Elguita le estaba preguntando de cómo había llegado a esto, porque es que Sofía da clases, tiene a sus alumnos, sus estudiantes, y nos contaba un poquito de las experiencias que ha vivido con algunos de ellos, en los que salen súper frustrados, porque les da durísimo, precisamente soltar el control de las manchas. Y Elguita mencionó algo que me encantó, y es, pero entonces eso no es un trabajo solo para ellos, sino también para ti, porque ya nos decías, algo súper frustrada de las clases, porque me pregunto, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, como a veces las cosas conectan más cuando salen de la boca de la persona que lo vive todos los días, ¿cómo te ha ayudado a ti la acuarela en tu vida? Porque digamos que te ayuda en la paciencia, sí, a la frustración, pero en tu vida, ¿cómo más lo puedes relacionar con el mundo de la pintura? En mi vida, realmente siento que la vida es acuarela, entonces es dejar fluir las cosas, es sentarnos a analizar todo, ahorita tú hablabas de las figuras que uno encuentra en las nubes, entonces yo cambio las figuras de las nubes por sentarme a evaluar las situaciones, con mis estudiantes es sentarme a entender que tienen procesos diferentes y que sus vidas no son solamente las clases en amor sobre el lienzo, sino que tienen otros proyectos por afuera, entonces que no siempre, por ejemplo, no siempre van a ir con disposición a las clases y que realmente no es un problema de pronto mío o de la marca. Pero ¿no te ha pasado que a veces llegan a las clases y llegan de pronto con cargados, no sé qué, y se ponen a pintar y después de ponerse a pintar salen de las clases y te dicen, ay, Sophie, yo nunca me imaginé que me iba a relajar tanto hoy. Claro, incluso tenemos varias personas que están pasando por procedimientos psicológicos que eso lo toman como terapia y que cuando les pregunto por qué están en amor, entonces me dicen, porque estoy buscando un ejercicio terapéutico para relajarme, para vivir un espacio diferente y lo más importante es algo que se está viendo mucho de pronto en esta generación, es que nos tiende a desconectar del dispositivo y lo otro es que la pintura es una de las actividades en las que si estamos haciendo un trazo, estamos concentrados en el aquí y el ahora de ese trazo. Es más, yo se las voy a leer, miren, Sandrita, Sandrita está feliz haciendo colores y sus colores no solamente tienen que ver con el cielo, sino tienen que ver mucho también con la naturaleza. Cuando Sandra quiere encontrarse y desconectarse, necesita ir a la naturaleza para volver a su centro. Ella es una persona para la que necesita ese contacto. aleja, está encontrando su propia espiritualidad, de ahí el color morado, se basa mucho en sus propias guías y eso le ha servido para salir de la tristeza. Totalmente. Totalmente. Polguita Vilches, lectora no solo de manos, no solo de cartas, no solo de trabajo, también de acuarela. Pero es que... Pero me encanta, me parece muy chévere, me encanta. Eso es muy intuitivo, realmente todo lo que nosotros hacemos tiene un significado y es una forma de mostrarnos ante el mundo si no lo creamos y eso es lo bonito de estas terapias. Miren, qué tan chévere. El mundo de la acuarela no es tan lejano a nosotros. En estos días, Julieta me decía a mí qué rico pintar acuarela y yo le decía, es costoso. No es costoso. Y es para todas las edades. Recomiendo acuarela a partir de 15 años porque los niños tienen otros procesos, son más de explorar, son más de mancha, más de tema manual. Ay, mira qué lindo. Manual, sí. Ay, wow. Parecía me va a quedar a mí, pero ahora sí. Wow. Dígame fe, dígame fe. Ahorita... Wow. Qué hermosura. Y es muy bonito porque también han ido personas que dicen, no toco un pincel desde que estoy en el colegio. Yo. Y llegan y se encuentran como con ese espíritu artístico, con ese niño interior y empiezan simplemente a jugar, a manchar y salen trabajos súper bonitos. Oí sí, podemos hacer uno de vinito con acuarela. Bueno. Un taller viva. Se vale. Se vale. Ya me dijo que sí. Vino acuarela y lectura de acuarela. Y lectura de acuarela. No sabemos que termine al final, pero sí. Inténtele. Ya hablando otra vez un poquito de la técnica, ahorita que estaba pintando mucho estas manchas, tú me dijiste, tienes que esperar a que el papel se seque porque ya se arrugó. Este papel, pues digamos que no se traspasa como los otros. Exacto. Pero igual se arruga, les voy a mostrar. Sí, sí, sí. Es que creo que le has dado bastante. Mucho agua. Has generado mucho charco. Soy primeriza. El tema del papel es saber que el papel es un tesoro y nos volvemos obsesivos, por ejemplo, empezamos a ver texturas de papel, a ver el calibre del papel y sabemos que ya no quiere más agua porque empieza a soltar fibra, es escucharlo también. Claro. Cuando necesita agua, él lo va a pedir. Cuando no quiere más, entonces él dice, pare, déjeme descansar y enseguida vuelven a retomar. Por ejemplo, yo soy bastante intensa entonces porque mis dos piezas de arte me dieron, Alejandra, para, por favor. Están gritando, ya no. Suficiente, suficiente. Suficiente. No, pero esto está maravilloso. Esto está maravilloso. Como que uno se va, las tres hemos estado que no paramos, dábamos, pintamos, volvemos y le hacemos a la línea y esto puede ser una actividad perfecta. Ahorita en el tema de vacaciones con nuestros niños, pues ensayar, disfrutar. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Me encantó. Y obviamente el tema de clases que me parece súper chévere para nuestros niños y para nosotros. Vamos como complejo. Claro que sí. Nos encuentran en redes sociales como Amor Sobre Lienzo, Facebook, Instagram, TikTok y tenemos cursos mensuales, también actividades de un solo día y para los niños tenemos una actividad súper buena para estas vacaciones. Adicionalmente, para las personas que estén viendo el programa y que nos escriban hoy las cinco primeras, van a tener un 20% de descuento en nuestros próximos talleres. Buenísimo, pues Sofi, la verdad muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias por venir y por enseñarnos en estas clases que es una excelente alternativa y todo lo que nos ayude a reencontrarnos, todo lo que nos ayude a aceptar nuestra emoción, todo lo que nos ayude a procesar esos momentos, hay veces difíciles por los que pasamos, bienvenido sea, qué bonito que sea a través del arte. Esta técnica no te la sabía. Muchas gracias. Esta no te la sabía. Ardentera, me la acabo de inventar. Esta de pincel, véala. Ah, sí. Sí, pero está chévere. No, pero aquí está. Ya regresamos. Bendito. Yo te las enseño. Adiós. Adiós.